Panamá será sede del 16 al 17 de febrero del Foro Internacional Pandemonio en Playa Bonita, en donde asistirán cerca de mil altos ejecutivos y expertos de empresas innovadoras. Los invito a registrarse y conocer de las principales tendencias disruptivas que están cambiando nuestros modelos de gestión en los negocios y estilos de vida a través del uso de las tecnologías en una nueva economía digital. Les aseguro, esta es una oportunidad única para que usted y sus ejecutivos participen y conozcan la visión y experiencia a la cual tendrán acceso en un solo lugar y nada menos que aquí en nuestro país. Acompáñenos en Pandemonio, en el que Panamá será, en estos dos días, la capital más inteligente del planeta.